Y en el rey social muchacho Y arriba yo Mi apa Y la chuna, la chuna Y un, dos, tres, cuatro Contaré la historia de un loco amor de la pelona Todos la conocen con el apodo de chuna Todos la conocen con el apodo de chuna Y un marido dice ya no sé qué hacer con ella Dario va a los bailes y se compra una botella Dario va a los bailes y se compra una botella La gente la mira y le empiezan a gritar Llamo, llamo, chuna, nadie se puede igualar Llamo, llamo, chuna, nadie se puede igualar Y la chuna se muere Y la gente le grita No mejor que la chuna Para la que brote Y la chuna se mueve Arriba un carretto que Ella baila de todo Nunca pierde su trate Ahora Y arriba yo Y lo chuna Chuna, chuna, chuna Chuna, chuna, chuna Chuna, chuna, chuna Esa muchacha, esa muchacha, esa muchacha Y un, dos, tres, cuatro Toda en la estancia de una famosa persona Todos la conocen con el apoyo de Chona Todos la conocen con el apoyo de Chona Su marido dice ya no se que hacer con ella Y a Dios van los bailes que se compró la botella Y a Dios van los bailes que se compró la botella La gente la mira y le empieza a gritar Vamos, vamos, yo no le dije que fue de igualar Vamos, vamos, yo no le dije que fue de igualar Y la Chona se mueve, la gente se grita Yo no soy mejor que la Chona Bueno, la quebrate Y la Chona se mueve, arriba un buen toque Ella baila de todos, arriba un buen trote Es como a Tejo y su teclado, compadre Mueve, muéve, 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 mu Eso muchacho, eso muchacho Eso muchacho Seguimos bailando, seguimos gozando Familia Primera llamada, primera llamada Para el show de la quinceañera Claro que si Esa primera llamada, ¿cómo va? Primera llamada para la quinceañera A la mano hacia arriba 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 Porque si no hace la mano No hace ser el celular que le doy Arriba la mano, arriba la mano Arriba la mano, arriba la mano ¿Y dónde es esa boya? Juego, juego, juego A la mano hacia arriba A la mano hacia arriba Mi novia me dijo que se me secó el palito Mi novia me dijo que se me secó el palito Pero es que no sabe que lo tengo nuevecito Pero es que no sabe que lo tengo nuevecito Palito de Guayacán, que flores donde quiera Palito de Guayacán, que flores donde quiera Cuando viene con llavino yo lo tengo en primavera Palito de Guayacán, que bonito de Guayacán Palito de Guayacán, que bonito de Guayacán Y vamos a bailar muchachos, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar Segunda llamada Segunda llamada para la quinceañera Ay, ay, ay Y sus chamelanes para el show, sí señor Es con Mateo y su teclado Mi novia me dijo que se me secó el palito Mi novia me dijo que se me secó el palito Pero usted no sabe que lo tengo nuevecito Pero usted no sabe que lo tengo nuevecito Palito de Guayacán Que florece donde quiera Palito de Guayacán Que florece donde quiera Cuando yo no ya vino, yo no tengo primavera Cuando yo no ya vino, yo no tengo primavera Y palito de Guayacán Qué bonito De Guayacán Ay, palito De Guayacán Qué bonito De Guayacán Al Palomás Bueno De Guayacán El balón más rico y Guayacán, el balón más lleno y Guayacán, el balón sabroso y Guayacán. Prepárate pochazo, prepárate. Sí señor, sí señor, ahí está la segunda llamada para la quinceañera. Están bailando, a ver, a ver todos los que están bailando, por la cervecita arriba, arriba la cervecita. Arriba la cervecita, arriba la cervecita, al centro, al centro y fondo. Fondo, 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 tiqui tiqui tata. Esto maquemos y superamos. Eche la luce Aldo, eche la luce. Oye, 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 oye. Muevelo muchacho, muevelo luce, muevelo luce. Vámonos. De Guayacán, de Guayacán, de Guayacán. Vámonos. 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 ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Es aplauso bonito! ¡Es aplauso bonito!